Bueno, a ver que onda con esto, ah, no, que es eso, no, es me, no, Mr. X, ah, Mr. X, ah, Mr. X, ah, vicio sin Bienvenidos queridos místicos a otro video de Resident Evil, por supuesto, hoy vamos a ver que había en esa fotografía Y vamos a continuar con el camino de Leon a ver que onda, pero antes que eso recordad seguirme las redes sociales que están en la descripción del video Si no te las dejo acá como siempre y de unirte al grupo de Discord y de Facebook, no seas tarambán, así que bueno, vamos Bueno, ya estamos acá, así que vamos a ver que tenía la fotografía, a ver, entremos, pim, ay, la taquilla, tanto quilombo por esto La taquilla del tercer piso o de la planta 3 es DCM, bueno, vamos a ver que había adentro, vamos a ir a buscar allá, a ver Donde mierda era, encima tenemos acá afuera el pelado, que es un problemón esto, a ver, ahí el pelado, a ver, dale, pelado No, no está más el pelado, se fue, se fue, seguramente lo tengo paspándome el ojete, pero no importa, no importa, tenemos que ir al tercer piso, vamos Bruno Mars, ¿qué haces? ¿todo bien? Está medio cansado, Brunito, eh, pobrecito Creo que era la taquilla que está ahí en el fondo, eh, esa de ahí, el locker este A ver, eh, no me acuerdo cuál era el... CDM era, la concha de tu madre, a ver Sí, no, no era, DCM era, Devil May Cry, místico A ver que hay adentro, unas balitas de magnum, que nos las metemos en el ojete, porque no tenemos la magnum Y ahora tenemos un montón de lugares para ir, porque tenemos la nueva llave, ¿no? Tenemos la llave mística y la manivela, así que vamos a darle manivela Bueno, tenemos que ir al almacén de sábanas, que es acá a la vuelta Este se va a levantar y sabes el cagazo que me voy a pegar, ¿no? A ver, tenemos la puerta para abrir acá, acá, perfecto, listo A ver qué habrá acá adentro, mmm, chiquitito Sábanas, vas a revolver Una polvorita, o sea que no lo sirve para un carajo Y a ver si hay algún objeto interesante ¿Qué es esto? Otro porongo portátil, ocho horas para abrirlo ahora Me dijeron que si examino esto del otro lado, puedo apretar acá y puedo desbloquear el coso Pero lamentablemente estoy lejos del auto ahora, así que me lo meto en el culo Vamos a ver si podemos abrir esto de una vez, puta madre ¡Sí! Ahí va, a ver qué había adentro Sí, dale, ya entendí que lo abrí, la puta madre Ok Otra tecla de repuesto, señores Podemos ir a buscar, te voy a decir una manteca Podemos ir a buscar la riñonera, por fin Tanto quilombo para esta mierda nada más ¿Qué hace, guacho, todo bien? Tenemos que ir al primer piso, tenemos que bajar, a ver si podemos pasar por acá Ahí está, perfecto Porque tenemos que ir del otro lado a abrir la cortina mecánica que nos había quedado pendiente A ver si podemos apagar el fuego del helicóptero también Que eso no lo hicimos todavía Bueno, a ver si le metemos la otra pieza a la que nos falta Hay un líquer acá encima ¿A vos te parece que haya un líquer justo acá? Qué cabeza de pindongo, boludo A ver, dale, dale, vete la ficha una vez Ahí está Y ahora, ¿cómo era? 203, ¿no? 203 Perfecto, ¿y ahora qué abrimos con esto? La riñonera, vamos, menem Vamos a la riñonera Perfecto, ¿y qué nos queda abierto acá? Nos queda... No, ninguno de estos, de este lado nada Y del otro lado... Dale, guacho, ¿qué nos queda? La 103 La 103 Así que vamos a agarrar el cuchillito este y nos vamos a la mierda Ahí está, agarramos el cuchillín Cuidado que acá cuando salimos seguramente aparece el líquer y nos come la pelusa Ya usamos todo Sigue ahí rompiendo las bolas Pero come eso, no me rompas tanto la starlip, loco No, le gusta comer carne de los zombies muertos Está medio tarambana ese líquer, menos mal Porque si no, no tenemos más balas de escopeta, ¿no? Dos balas tenemos, la puta ¿Qué hace Walter todo bien? El de limpieza, es un crack Bueno, a ver, pará No tenemos que venir por acá, porque ahí está el que le faltan todas las hachuras del piso Y no, no... ¡Ah, hija de puta! ¡Hija de mil puta! No, encima viene de atrás Devolveme esto La concha de tu madre, boludo Sí, está bien, corre este, Walter De limpieza, tómatela Tenemos que ir por acá para subir la escalera Yo soy medio tarambana, me olvidé que tenía que ir por acá No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Ahora atrás de las esquinas ya me estoy esperando que me agarren en la chura Es una cosa medio traña Uh, qué habrá acá atrás Qué habrá acá atrás A ver, vamos a abrir Dale con la palanquita Ahí va Uh, de madera Sí me acuerdo de esta parte A ver Era medio amarilla la tonalidad que había en el otro Resident Evil, me parece Estoy flasheando una banda Parece que estoy flasheando una banda ¡Eh, un Crash Bandicoot! ¿Qué haces, Crash? ¿Todo bien? Chief Office La, 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 el jefe Claro, pero no tengo la llave La puta madre Ahí está el jefe Irons Irons Mans ¿Nos podemos subir o bajar? ¿Qué quieren, chicos? ¿Bajamos o bajamos? Dale, vamos a bajar Mmm, no sé qué carajo nos vamos a encontrar por acá, eh Uh, la cárcel, boludo Uh, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué me mirá? ¿Qué me mirá, Sorete? Acá hay un poli Si se le puede poner una tabla Si me metí la tabla Si me rompe la bola Ahí está Lo censuré al poli Acá hay otro corazón Parece que necesitamos sí o sí la llave del corazón, eh Es muy pesada la llavecita esta Y la del trébol Bueno, abajo no, muchachos Vamos para arriba Vamos a ver a qué hay acá arriba A ver qué encontramos Seguramente algo muy importante Un tablón, mirá Tablón Uh, yo de chico tenía un tablón como el de Eddedi Qué pelotudo, la verdad, ¿no? Pero bueno, no importa Qué comentario más al pedo igual A ver, taquillita Bien, tenemos llegadora Que la metemos en el culo Esta taquilla se abre también Sí, señores Unas balitas Vamos, menem Balitas es la palabra del Resident Evil, eh Dos, definitivamente Y, a ver Quiero ver el mapa Porque tengo un cagazo Almacén este y el balcón Vamos al balcón Vamos al balcón Que es más chiquito Claro, acá estamos viendo el incendio No podemos ir por ahí Claro Ya conozco esta parte Ya conozco Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Podemos bajar al incendio del coso Del helicóptero A ver si podemos esperar Ay, no Pará, guacho No, qué hice Qué hice Pobrecito encima Se rompió la espalda Yo me caigo así Me quiebro todo Bueno, bueno, bueno Tranquilo, tranquilo No lo vamos a poder reparar, seguro Así que ya no vamos a poder subir por ahí Vamos a por el otro camino ¿Qué es esto? A ver Ah, el coso para el agua Pero anda como el culo Me parece, ¿no? Necesitamos una man Uh, mirá lo roto que está Acá hay unas balas Esperándome En el asiento No sé por qué ¿Qué carajo? ¿Quién puso la bala ahí? Y a ver acá ¿A dónde salimos? ¿Del otro lado? Ah, del otro lado El incendio Mmm, qué bajón Qué bajón Bueno, tenemos que buscar otro camino Por acá Por acá es donde entra, creo que Claire A Al coso este místico A ver si podemos A la policería ¿Qué estará? Acá atrás Estoy escuchando zombies Uh, acá hay muchas plantas Lo cual es muy malo Pero vamos a ir directamente A combinarlas Ahí está Y esta La combinamos con esta Ya fue Ahí tenemos una hierba mixta azul Re loca Esa puerta Tiene un coso guardado atrás Yo me acuerdo En el otro Resident Evil No sé si la habrán respetado Pero hay una horda de zombies A ver qué pasa Uf Bueno, ven Se puede, se puede Ah, su hueña Penal A ver si lo podemos cortar ahora Está con el pecho Ahí está Y se levantó el pelado también Qué pesado A peluquín la matamos Y al pelado también Se tropezó con una bala el pelado ¿Por qué me gasta el otro cuchillo? Si tenemos dos Uno que se está a punto de gastar Y el otro al pedo Bueno, no está la cosa de guardado Me re garcaron Pero lo importante es que está esto A ver ¿Qué es esto? Sí, hay un coso de guardado Mirá qué copado ¿Someone lose the key? ¡Esa! ¡Tenemos esta también! Bien, esto significa Que podemos abrir los tréboles místicos Las puertas con los tréboles A ver No se levantó nadie No, perfecto Acá no hay nada Ni una bala, nada Puta madre Se ve que fácil debe estar eso ¿Y esto? Ah, mirá ¿Qué hace? Redirige el agua Ah, por ahí esto redirige el agua Entonces no necesitas hacer ningún carajo Ningún carajo No sé qué onda Antes tenías que poner la válvula Yo me acuerdo Pero bueno A ver si el agua sale por el otro caño ahora Claro, ¿ves? Salía por el de la derecha Ahora sale por el de la izquierda Dale, metele Fue aquí Vamos, men Si no me equivoco El muchacho que manejaba el helicóptero Tenía balas Pero acá no hay ningún muchacho Así que se ve que se fue al carajo Está bien Pero alguien se la tuvo que poner con el helicóptero ¿A dónde fue? Tano ¿El Tano Paz? ¿Manguinen? Ah, no, Tau Está en coreano El Tano, pero en coreano Bueno, a ver, qué onda con esto ¿Qué onda con Power Ranger? Escucho caminar los pasos, muchachos Le esquivamos Vamos a pasar por acá ¿Tenemos que ir a exit? No No tengo que ir a exit ¿Por qué tendría? Ah, paso por acá Por eso, por acá Estoy más perdido Ahí va Guarda que está en el piso este Que se la pasa bailando Correte, Bruno Mars Dos Ahí está Le peluqué la cabeza Uno más Y a ver si lo puedo cortar con el cuchillo No, pero ¿por qué, boludo? El cuchillo lo saca un carajo Bueno, como en todos los Resident Evil, ¿no? Pero Listo, ¿se cae? Dale, devuelve el cuchillo Puta madre, gasté una bala al pedo Cortamos la cabecina Ahí está Le peluquéamos un poquito Uy, se tropezó ahí Se la dio Creo que la mató Que encedársela con el banco ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es una bailarina clásica El hijo de puta No me devolvió nunca el cuchillo, ¿eh? La puta madre Y acá hay un boludo ¿Qué hace este acá? No tengo bala, macho No me rompa las pelotas A ver si le puedo meter un tablón Ahí está Tablón, tablón Tablón, tablón, tablón Este si le pego bien en la cabeza Listo Ya me lo saco encima A ver si me devuelve el cuchillo Perfecto Necesitaba el cuchillo Bueno, no era por acá Me equivoqué Soy un boludo bárbaro Ahí viene este pobrecito Que no da más Para un poquito, flaco No me rompa la bola No puedo gastar bala, ¿entendés? Un poco Estoy escuchando a Mr. X Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Debe estar acá arriba Es un hijo de puta este, boludo Sabe lo que hace No, no ¿Escuchás cómo abrí las puertas? Cabeza de chota, boludo Lo tengo al lado No, está acá Está acá atrás Está acá a la vuelta, ¿eh? Y va para donde tengo que ir yo No me vio, no me vio No me vio, me vio boludo Me vio boludo Porque me corro, ¿no? Como si fuera a haber más Decime que no vuelve Decime que no vuelve La concha de tu hermana La concha de tu hermana La concha de tu hermana Entra en el waiting room No, no seas forro No seas forro Dale, somos amigos Amigo Dale, guacho No puedo pasar por acá encima Porque rompiste todo Qué desubicado que sos, pelado Pelado Vení para acá Dale, vamos Te digo que si no te lo tomás con gracia Te da un terror Que te persigua este hijo de puto Dale, dale Vení, 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 vení Dale, dale Yo sé que te vas a morir ahora Dale, dale, dale Mira, mira Uy, ¿qué hace? Ole, 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 ole Ole, puto Vamos Bien, 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 bien Pasemos, pasemos, pasemos Ahora tenemos que ir para el otro lado No sé cómo carajo vamos a hacer Pero vamos a pasar Es un army de una sola persona El hijo de puto Bueno, vamos a ver acá Que encontramos en la sala de interrogación Seguramente algo tenemos que encontrar, viste ¿Qué haces, guachito? ¿Todo bien? Ya te saludé 20 veces Pero bueno Hay una llave con corazón acá Que no la abrimos antes Tendríamos que haber venido después Cuando consigamos esta llave Pero bueno, no importa Vamos a abrir esto Acá hay una taquilla, boludo No la abrí Una pomada Sí, para Mr. Tyrant Porque la verdad Ahí está, abrimos Encontramos acá Una caja de música Y un chabón que está bailando No sé Otra pomada Bueno, tenemos Tres balas de copeta más Este se va a levantar en cualquier momento Informe de incautación Otro código 6211 ¿Dónde va esto? En la sala de espera P2 Ya sé dónde es esto Ya sé dónde es esto Ya le conoce a todo el mundo Pero es Justin Hanson De 39 años Recién de la ciudad Soltero Habitual de la cárcel No era un mal tipo Per se Solo un memo Cleptómano O sea, afanaba a boludez Está perfecto Ya lo habíamos visto Es el que se murió Y se tenía en la llave Hay un trozo de papel En la bolsa 6 izquierda 2 derecha 11 izquierda Acuérdense No, no pases para el otro lado Acá me saltaba un leaker Y me cagaba a tiro ¿Te acordás? Hay una caja de música ¿Qué le falta? Específicamente Esto que tenemos acá Muy bien Muy bien Muy bien 10 A ver si lo podemos combinar Abrite ¿Qué tiene adentro? Un Insignia Stars Que me la meto en el culo ¿Qué hago con esto? A ver si la examinamos Si tiene algo del otro lado Sí, siempre tiene algo del otro lado Un botón Un pendrive Esto va Ya saben dónde Bueno, bien, bien Estamos encontrando bastantes cosas esta vez Muy bien, muy bien Ahora paso para el otro lado Y salto un leaker ¿No? Como en la realidad ¿Dónde está mi spray De primeros auxilios? Me caguí todo Con el reflejo de Leon Terrible Estoy en la sala de interrogaciones Pero no puedo abrir esto Porque está cerrado O sea, soy medio pelotudo O sea, puedo pasar de un lado al otro Pero no puedo abrir esto Sigo escuchando a Mr. Tyrant Que me está corriendo Y tocando las nalgas Y me pone muy mal, boludo Me pone muy nervioso Hijo de mi puta A ver si por acá hay algo No, 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 no Bueno, bien Hicimos algo bien Lo esquivamos Sigue el lado izquierdo Sigue el lado izquierdo ¿Acá qué hay? No vinimos nunca acá Un zombie ¿Qué hacemos, chum? Penal Ahí estoy viendo una válvula, eh A ver si se muere de una vez Gracias ¿Y esto qué es? Un engranaje grande Me lo meto en el culo Uh, doble encima Hay un poli Lo voy a esquivar ¿Quién entró acá? ¿Quién entró acá? Sabes que entró el Tyrant, ¿no? Entró el Tyrant, entró el Tyrant No, pelado del Horto Pelado del Horto La puta madre No, no me toques ¿Qué hago? Ole, ole, guacho Ole Corre, corre Que viene el pelado A ver, ¿qué es esto? Ah, no La de picas Pero acá tenemos esto que Si no me equivoco Es lo que estábamos buscando ¿Qué era? Acá lo tengo anotado Seis izquierda Muy bien Dos derecha Muy bien Once izquierda Se abrió Perfecto ¿Y qué hay adentro? Una poronga ¿Qué es eso? Es para la pistola, ¿no? El freno de la boca de la Matilda Muy bien Mirá lo que es esta pistola Una belleza Le falta la culata Espero que saque un poco más, ¿no? Que no sea un chamullito esto Solamente físicamente se ve bien Porque es un bajón Qué bien se ve este juego, eh La verdad Hermoso No, ¿qué onda? Parada, ¿qué haces? Este estaba muerto ya Se te había matado, papi No, ¿qué haces eso ahí? Pará un poquito, amigo No se pelean entre ellos No son enemigos ¿Qué carajo? ¿Viste eso? Uy, se la metí en la boca No, ¿cómo? Dale, que le explote No le explotó, no le explotó Oh, le explotó la cabeza Oye, ese es el pitido Returbio Acá puedo poner también el cuso No, no se puede abrir Esta está rota ya Acá hay un leaker Así que tengamos mucho cuidado Muchachos, eh No, se levantó el zombie Pero está acá cerca Está acá cerca Olé, olé, olé Perfecto Qué bien esquivé ahí Muy bien, muy bien, muy bien ¿A dónde pasamos ahora? Porque estoy más perdido Ah, bueno No esquivé tan bien ahí ¿Viste? Yo sabía Siga habiendo miles de zombies Acá la puta madre Bueno, pero ahora tenemos la llave Para abrir el locker room Místico este de acá Que no me acuerdo cómo se llama Pero que nos pegó un cagazo Cuando se cayó el del caño Acá está A ver qué encontramos Metemos la llavecita Pipi Acá Cerrame la puerta Que puede haber new zombies Ahí está ¿Y qué encontramos? Pólvora Me la meto en el culo La polvo Estoy hecho mierda, eh ¡El gato! Mirá, el gato gaming Ahí está Para capturar Una granada Estoy escuchando al pelmazo ese Que está viniendo para acá otra vez ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escuchando, boludo ¿No abre esa puerta? El gato gaming Son zombies Son zombies Son zombies Yo me agacho como si hubiera mejor Si no me equivoco El tyrant está acá arriba Porque por supuesto Conseguí el gato gaming Y lo tengo que meter por acá Entonces El hijo de Mirpú Siempre está en donde tenés que ir ¿Viste? Porque nunca te va a dejar en paz Voy a abrir la puerta de acá Y está jugando al teto Con los zombies de acá La puta madre Uy, este está bailando La macarena ¿Qué le pasó? A ver, abramos esto Ahí va Le metemos el gato ¿Dónde está? Ahí El gato gaming Pum Lo bajamos Y sacamos esa mierda Por favor Sácamela de encima Me tiene que podrir Lo estoy escuchando Lo tengo atrás Lo tengo atrás O arriba O abajo ¿Dónde mierda está? Adentro ¿Dónde está? ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? Yo lo estoy escuchando Lo mejor va a ser correr esto Y no darle bola al gato gaming Ahí está Dejá esa ahí Perfecto No, lo estoy escuchando Cada vez más cerca Me tiene podrido ¡Ah! ¡Atala, hijo de puta! ¡No! Viene un gordo También vinieron Todos son como cuatro Corre, corre, corre Que salgamos de acá Boludo No me dejas hacer la misión Este pibe Es un loco de mierda El pelado Sí, sí, sí Caminá, caminá Me corre por toda la comisaría El hijo de puta, ¿eh? Yo pensé que acá En la sala de guardado No entraba No, no Me sigue hasta mi casa Ya pasó por allá Listo, listo Corre, corre Encima camina rapidísimo El animal, ¿eh? Una bestia No, no La puta madre Me corre el pelado este No me gustan los pelados ¿Viste zombie? ¿Pasa por la puerta? Me da miedo a Tarambana No, encima me agarro Gordo La puta madre Y se me queda con el cuchillo Pará, pará La puta Tu hermana peluda No puedo hacer mucho Ya está acá de vuelta No, no se puede hacer nada Una cosa de loco Son dos, boludo La puta que te parió No, mirá como me hizo mierda No se puede hacer más nada acá Pasa acá que me hago mierda Lamentablemente el Tyrant está rompiendo las bolas Así que vinimos aquí Para ver qué hay en este lugar A ver qué arma encontraremos Pero ¿saben qué muchachos? Lamentablemente Hasta acá llegamos el día de hoy Este capítulo fue un poquito corto Pero no quería dejarlo sin capítulo el día de hoy La verdad es que Se me complicó un poquito para grabar Entonces Antes de dejarlo sin capítulo Preferí hacerlo más cortito ¿Qué habrá dentro de este locker gigante? ¿Estará la culata de la Matilda? ¿Habrá un lanzagranadas? ¿Quién te dice la llave de corazones Que tanto nos falta? Bueno, eso lo veremos mañana Así que queridos místicos Recuerden suscribirse Compartir el vídeo Que ayuda un montón Y darle like Porque eso hace que crezcamos Como comunidad Como canal Y recuerden meterse en el server de Discord Y de los místicos de VicioCine en Facebook Así que Nada más para decir Los espero mañana No se enojen Va a haber más Resident Evil Estoy cumpliendo Estoy subiendo todos los días Así que no sean taramanas ¡Hasta luego!